Chesit cuando el amor duele de Carlos Cuatemón Sánchez. Capítulo 47. Mi prima usa su cuerpo. Papá llamó por teléfono a su hermano. Nos enteramos de que Justina había robado los ahorros de la familia y consumía cocaína. La cocaína es cara, dijo papá como pensando en voz alta. ¿De dónde saca a Tina dinero para comprar esa droga? Mamá me miró con desazón y lo dijo. Tina es muy bonita, casi como nuestra Lorena. ¿Y eso qué tiene que ver? La actitud de papá rayaba en la candidez. Sonreí y mi sonrisa se petrificó cuando comprendí el peligro en que me encontraba. Como quien recibe un golpe que lo deja sin aire, todo comenzó a darme vueltas. Me recargué en la pared y doblé las piernas para sentarme en el suelo. Tengo que decirles algo muy malo. Mis padres me miraban preocupados. No se los había dicho porque no sabía cómo. Durante el cumpleaños de Tina vi algo terrible. Mamá tiene razón, mi prima usa su cuerpo. A eso me refería. Una chica como ella sabrá cómo obtener droga. Pero espera, mamá. Hay algo más. Mi prima usa su cuerpo. La frase no era exacta. Replanteé y empecé de nuevo. Tina se fotografió completamente desnuda para una revista pornográfica. ¿Cómo? Yo vi la revista. ¿Qué tipo de revista? Sucia, horrible. Los hombres en la fiesta se la pasaban de mano en mano y la ojeaban en grupitos, mientras Tina bailaba con su novio en medio de nuestra sala. Papá tenía el rostro desencajado. ¿Estás segura? Sí, pero eso no es lo peor. Cuando vi las fotografías de Tina, lo primero que pensé fue que eran mías. ¿De qué hablas? Las sombras, el juego de luces. Su rostro no se veía muy nítido y... Repetí la frase. Mamá tiene razón, él y yo nos parecemos demasiado. Ambos sintieron la misma descompensación. O sea que... Mi madre interrumpió la frase, aunque no la pudo decir. Era obvio. Exacto, lo dije. Si yo misma me confundí al ver esas fotografías en la revista pornográfica, otras personas que vean el material también se podrán confundir cuando me vean por la calle o en cualquier lugar. Papá no lo resistió más. Se levantó y fue directo al bar para servirse un trago. Lo bebió hasta el final. Se sirvió otro y lo apretó con la mano temblorosa. Debemos irnos de este país. Mamá argumentó. Pero no podemos irnos sin Joaquín. Por supuesto que no. Él también corre peligro. Está con su prime en la misma organización. Viendo a los adultos tan perplejos, me aprecié desenvuelta. Yo sé dónde encontrarlos, papá. Es una especie de secta. Tienen varios negocios. Un bar, una discoteca, un centro metafísico. Se disfrazan muy bien. Hay demasiados filtros para entrar. No va a ser fácil. Le platiqué a mi maestra Jennifer y ella habló con un comandante de la policía. El comandante no quiso involucrarse. Nos exigió pruebas y declaraciones ministeriales. Mamá había palidecido. ¿Qué hacemos? Debemos sacar a Joaquín de ese sitio, opiné. Pero también a Tina. Es lo correcto. Sí se puede, claro. Somos primas. Pagarle el boleto de regreso y nosotros irnos también de aquí. La idea de viajar junto de nuevo con mi familia conllevaba la posibilidad de que mis padres se reconciliaran. Papá terminó su vaso de licor y lo dejó caer sobre la barra como el juez que da un masazo. Le encantaba hacer eso. Voy a hacer las denuncias. Obligaré a la policía a actuar. No creo que sea buena idea, discrepé. Los mafiosos del club son personas malas, con dinero, capaces de cualquier cosa. Tenemos todas las de perder si nos ponemos a pelear con ellos. ¿Qué sugieres entonces? Fingirnos sus amigos. Fui a la plaza comercial con mi papá. Llegamos al local. Tocamos a la puerta. Abrió el cuidador. Un gordito sonriente y bonachón. Venimos a pedir informes. ¿Usted, señorita, es? Quizá había ojeado la revista. Acallé mis temores y levanté la cara. Solo quiero informes. Ahorita no hay clases. Nos gustaría conocer las instalaciones. Dijo papá. La sala principal estaba apagada. Las puertas interiores cerradas. No había música ni edecanes con bata floreada recibiendo a los clientes. No pueden pasar, dijo el velador con timidez. Regresen después. La semana entrante, por favor. ¿Aquí dan clases de yoga? Pregunté. Me miró como si fuera la dueña del lugar y estuviese haciéndole un examen. Sí, son cursos cortos. ¿Y por qué ahí dice Bliss Club? Ah, es el club privado de los maestros. Ahora andan en un retiro. Disculpe. ¿Usted vino a checarme, señorita? He llegado temprano y cuido bien. Llevo mi libreta de novedades. Me está confundiendo. Yo no trabajo aquí. Mi prima me recomendó venir. Tal vez la conozca. Se llama Justine. Se parece mucho a mí y necesito verla. Sí. Sintió y sopló mostrándose aliviado. Me di cuenta luego, luego. Pensé que eran hermanas. La señora Tina es novia del patrón. No habla con nadie. Solo con él, porque él habla inglés. ¿Dónde la puedo encontrar? Me urge. Tenemos un problema familiar. Uy, no sé. ¿Y no sabe dónde es el retiro de los maestros? No, de veras que no. Aunque mi alma parecía agazapada detrás de un telón tenebroso como si presintiera la proximidad de una tragedia superlativa, necesitaba un escape social. Y Adolfo me visitaba casi a diario. Llegaba con flores y regalos. Un día, desciendo escapar de mi realidad, acepté que me diera clases de motociclismo. Fue divertido aprender a meter las velocidades y acelerar por las calles. Pero Adolfo no era constante en su buen trato. De pronto y sin razón, estallaban insultos o amenazas que me ponían a temblar. No soportaba que ningún hombre se atreviera a mirarme. Odiaba a José Carlos y se la pasaba diciendo que lo iba a asesinar. Entonces yo me enfadaba, le decía que no quería volver a salir con él y empezábamos de nuevo. Me pedía perdón, me traía flores y me prometía amor eterno. Por otro lado, José Carlos también me buscaba mucho. Se la pasaba cazándome por los pasillos de la escuela con la ayuda de Ariadne. Un día me dio en préstamo su diario personal. Me explicó que él no ocultaba nada, pues lo escribía para desahogarse, sin máscaras ni apariencias. Me dijo que de alguna manera todo me lo dedicaba a mí. Lo miré sin hablar. Ese joven vivía en un mundo irreal. Sus escritos eran utópicos, su amor hacia mí ilusorio. No lo puedo creer, murmuré. ¿Qué, princesa? Que me haya encontrado en el mundo con alguien como tú. Sonrió, me tocó el brazo tímidamente. ¿Opino lo mismo de ti? No quiero lastimarte, amigo. Yo me la paso en medio de huracanes. Mi vida está llena de viento, tierra y lodo. Pues agárrate de mí. Soy un árbol con raíces fuertes. De reojo vi que un grupo de jóvenes se acercaba a nosotros con decisión. Resentí peligro. Volté. Era Adolfo con su pandilla de amigos. Calimán se veía muy furioso. Estaba dispuesto a armarme una escena de celos y agredir a mi amigo. Leeré tu libreta y te la devolveré. Me despedí y eché a correr. Capítulo 48 Saber fundirse en las palabras Querida Chesit, he estado analizando los requisitos para que una pareja triunfe en su relación. Ya te escribí sobre el primero y más importante, tener predisposición al amor. Pero después de reflexionar y ante el silencio que nos separa, he comprendido que las parejas exitosas deben cumplir otro gran requisito. Saber fundirse en palabras. Amiga mía, de nada serviría que dos seres humanos con las más nobles y dulces almas del mundo se enamoren. Si no pueden comunicarse. Si uno de ellos habla ruso y el otro walili. Si uno vive en la Patagonia y el otro en Groenlandia. Si uno está sordo y el otro mudo. Creo que el amor crece y se fortalece gracias a las buenas conversaciones. Creo que nada une más a los amantes de verse a la cara, hablar, discutir, reírse de sus bromas, expresarse abiertamente y escucharse con atención. Creo que nada une más a los amantes que verse a la cara, hablar, discutir, reírse de sus bromas, expresarse abiertamente y escucharse con atención. La palabra es al amor como la sangre que bombea el corazón es a la vida. Los verdaderos amantes antes de fusionarse en cuerpos se fusionan en palabras. Cuando dos personas se aman, una es capaz de detectar, cuando a la otra le pasa algo y preguntarle, ¿qué tienes? Y la otra tiene la capacidad para expresarse claramente y con la verdad, porque el silencio mata al amor. No hay nada más absurdo que fingir bienestar. Nada peor que cuando nuestra pareja pregunta, ¿cómo estás? Respondamos bien y sigamos incomunicados. Pocas veces alguien está tan bien, sin preocupaciones, temores o sin sabores, que no necesita decir nada. Y aunque así fuera, de igual modo la alegría se comparte con palabras. Por eso te escribo cada día, Chesit. Porque si no pongo en palabras lo que siento por ti, mis sentimientos y los tuyos, si los hay, se desvanecerían hasta desaparecer. Solo nos hace falta que tú me escribas, o que hablemos. Te di mi teléfono, ¿por qué no me has marcado? Casi todos los días te espero a la salida de clases, ¿por qué me evades? El amor sin diálogo se enferma y a veces fenece. Chesit de Genteri, tú eres mi apuesta de palabras. Por eso te mando un dulce y cariñoso abrazo con estas letras.